¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! ¡Entréme los escudos! ¡Yo me tomo los... ¡Ya te los di, huevón! ¡Que mierda! ¡Oh, ¿es donde? ¿De verdad? ¡Si! ¡Debajo de la escalera que cree! ¡Ay, es que te ponga! ¡Ay, es que te ponga! ¡¿Cuál escalera?! ¡La cagas, ¿eh? ¡La cagas, ¿eh? ¡Hace de esa mierda! ¿Dónde está la gente? Están por acá ¡Ven! Hay uno súper muerto, ¿verdad? Y ahora sí, dame el escudo ¡Bueno! ¡Ya, toma! ¡Ya está! ¡Dame el escudo, maldita! ¡Ya! ¡No te callas! ¡No te callas! ¡No! ¡No! ¡Ay, idiota! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, idiota! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué puto pasado! ¡¿OH well?! ¿Quieren militou, ma, militou? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Estoy viajando botiquín! Miria, no lo voy a llevar ¿Estás llevando sorbete? ¿Estás llevando tú un sorbete? No, no estoy llevando nada de vida Entonces Déjame peor Carajos Aló Dime Págame los milis, págame los milis ¿Por qué te fuiste a cortar el clip? Toma el botiquín, toma el botiquín Y vamos a la zona ¿Cómo que vamos a tu culo? ¡Qué asco! ¡Qué carajo! ¿Y si eso por tu gameplay ya? Carajos, hay un culo acá Arriba Ya hablo por el botiquín Ya hablo por el botiquín Ya ¿Gente? No, no se pudiese matar gente ¿Cómo hiciste eso? Fue asqueroso Ya fue ya, no hay que ir allá porque no vamos a llegar a la zona Ah, ¿qué he marcado? He marcado una escopeta de corredera azul de acá hasta allá, peh Sin saber que había onda ¿Qué carajo? Y cuando quiero marcar algo que está cerca no se marca la basura Juego por Dios, héroe O sea, por Dios Juego por la cabeza Cajero, Brian Cajero, Brian Cajero, cajero, cajero Cajero... Sí, 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 sí ¿Qué hay más miniscudos? ya tengo cinco ya 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 tampoco abuso no porque estoy llevando un sorbete y que no debes de ser el curandero no sé cómo marqué ese escopete de corredera azul mira le acabo de marcar también otra tengo el poder de hacer aparecer escopete estas correderas azules que yo tengo morada yo también tengo morada que ya tengo morada huevón que mierda de morada ¿quieres que vuelvo a gritar con mordita o qué carajo? grita por el gameplay no me jodas grita por qué te vas la fogata que abusivo que eres pobre gente que quiero ser la fogata y no la vas a dejar grita por qué te vas a dejar 埋 ¿Cómo se marcó la gente? Solo puse flecha izquierda Creo que es con doble, doble flecha izquierda O sea, no una vez, sino dos veces ¿Pues sabes lo que significa doble? Doble, dos veces Doble flecha izquierda, muy bien ¿Que vamos o qué? Porque no veo que haya gente en la DVD Solo veo un culo de cosas A ver, rompe todo y ve si cae gente O algo No sé ¡Oh, deja de marcar! Hay que hacer un remix Cállate No se rompe todo Falta ahí al medio Ya se rompió todo Mira, hay bastante lucha ahí arriba Hay una escar dorada, todo Ya está todo roto, no entiendo por qué sigue rompiendo ¿Tienes balas de fusil? No tengo mi mierda Tampoco, tengo 100 mano Yo tengo 76 Mira, acá hay un fusil azul, es justo lo que necesitaba Ahora sí ya tengo 100 ya No me digas nada Cagada Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Ah, ¿Puedes venir acá o? O que hay un escudo Llevalo, pero tú estás llevando escudo, ¿no? Estoy llevando escudo Mira, acá hay una saltadera ¿Nos vamos a la mierda o qué carajos? ¿Nos vamos a la mierda o qué carajos? Ah, significa que la gente se ha querido ir para allá Y como el buen Sherlock Holmes que soy Significa que la saltadera ya está usada, así que vámonos en chinga wey, en chinga Ah, no es el toque, pega el toque Sí, hay gente, hay gente, hay gente, tiene razón Es una hoverboard Es una hoverboard Es que se le daño Es una moto, es una moto, es una moto, hazle daño No, se salió esa basura No, no, no ¡Está mare, es un pro, wey, 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 se reserva Estaba montando a su compañero Tan mare, ¡oh! me hizo daño, estaba atras de la pared Pucho, asco del juego, se ha escapado, creo No, vale, le doy Ya Hay que ir Juro, te estoy con la fogata, este huevón ¿No se ha ido hasta allá, hasta por el puente? No sé, huevón No me grites ¿Me mataste a su compañero? Sí, lo remate No, eres joven borde mierda, hijo de puta ¿Qué? Joven borde mierda Lo malo es que ya no te puedo hacer tu desafío si nadie le hubiera hecho daño a la moto Mira, me maté a alguien con francotirador por allá Hay gente por allá, vamos ¿Dónde? Por allá escucho gente, por Salty Salty's Tranks ¿Cómo que tú, mamá? ¿Qué asco? Jate huevás Vamos a la zona, ¿y qué hacemos yendo Jack? ¿Cómo que Jack Sparrow? Deja a tu mamá, tranquila Vamos, vamos a la alcedera, perro Vamos por acá, huevón Vamos a la alcedera, huevón de mierda Huevón, 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 huevón Hola, al alcedero está del otro lado Hola, al alcedero está ahí, no me dices nada Qué malo Yo te estoy diciendo Pero tú no me dices ven que está acá Tú me dices ven, nomás vamos a la alcedera He dicho, ni siquiera he dicho ven Acá está la alcedera Vamos a la alcedera En serio, espérate, espérate Estoy contigo hoy Ah, me dio una bala Qué asco Me ha dado otra En serio Está en la casa, ahí te ves Ahí voy Hay más gente viniendo Están arriba de nosotros Está acá, huevón ¿Qué? Le cayó, le cayó Carajo Buena, 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 buena Muy buena, muy buena Muy buena, muy buena Me pareció perfecto El descubro grande que me dijiste que había uno por acá No sé, no me acuerdo dónde está Te he robado todo No, avísame, mira, ahí hay gente ¿Está disparado? No, pero los he visto No, yo no me he visto Está marionera para que lo dispare Le he dado todas las balas que he podido Mira, se ve Lo que está sin vida Cuidado Cuidado, están me naipiendo Bueno, bueno Bueno, déjame lootear algo, peo, huevón Ya, looteo, looteo, looteo Looteo ¿Ya? ¿Ya looteaste? Ya, ya, listo ¿Estás contento con lo que has looteado o no? Sí Lo bueno Acá construimos Espérate O rusheamos Como buenos pros Quedan siete personas O sea, cinco personas O sea, si tú sabes contar Quedan cinco personas además de nosotros Han disparado, han disparado Vamos a la lancera Vamos A la lancera que yo puse con mis manos De fusil, de fusil De fusil Sí Pero déjame correr Para poder darte las Ay, qué carajo Ahí te dejo todo Ya en mitad de todo Ya ahí te dejo de mitad de todo Vamos por allá No, ahí tiras a una Ven, ven Oh, shit, casi me da Solo es uno Fabricio Ven ¿En serio? Ya estoy por acá Ya fue a la cabeza Ay, casi me da un sniper, huevón No construyes ahí No tienes buena base ¿Qué carajos? Ya, me bajo No me ha bajado ¿Cómo que no se ha bajado? Qué asco Ay, casi me da otro sniper, huevón Mira, acá son Me ha bajado Huevón Qué mierda Hijo de puta Puedo venir Estoy acá contigo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Se fueron en la alzadera Ya, ya, ya Le he bajado 48 al caballero Arregilo Fabricio, cuidado Muerto uno Fabricio Fabricio, solo queda uno Ahora que no lo rompo Venga, venga acá Venga acá, huevón Es tu trampa, no? Es tu trampa Sí, yo le mataba trampa Cállate Están disparando, huevón Cállate los cinco Qué chucha Yo me voy a curar Ande, lutea Tengo fogata Yo tengo botiquín y 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 vamos 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 esta la ganamos una bala dos balas dos balas ah me caí oh shit como no me lleve oh es bueno no no se como no me hice daño tranquilo ya hasta la próxima chicos buena partida gracias